Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Edgar Ospina ante Alianza Lima por la fecha 18 Torneo Closura Liga 1 Bexson 2022 Con Vidal en el arco, Salazar, Magallanes y Kina en la primera línea En el mediocampo arrancaría Toledo, Paukar, Morales y Mendieta Y en el ataque tendríamos Ardiles, Royón y Regalado Por su lado el equipo del tínico Guillermo Salas comenzaría con campos en el arco Lagos, Vilches, Miguez y Peruzzi conformarían la niña defensiva En el mediocampo estaría Valenzuela, Bayón, más arriba la bandeira, Concha y Rodríguez Y en el ataque tendríamos solo Hernán Barcos Cabe resaltar que este partido se jugará el 25 de octubre a las 3 de la tarde, hora peruana Ojo que en la tala de posiciones Ayacucho Fudoclub se encuentra en el puesto 16 con 13 puntos Mientras que Alianza Lima se encuentra en el puesto 3 con 36 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video